Eso que el mismo le llama felicidad, la tiene aquí, la vamos a ganar atrás. Tropieza tantas veces en una misma piedra, cuando es que llega pasa sin falta. Y no quieren tener mucho más, esos misterios y este Navidad. Tiene arma de guitarra, encordada de estrellas, y en su apartamento, corazón. Solo se dice, que la gente no puede morir, como si se lo creó, no capaz de aportar. Pero mientras se lo creen, y yo soy yo, se llama felicidad, la gente no puede morir. Gracias por ver el video.